Y la catedrática Maribel Gordón se convierte en candidata presidencial, la única mujer en esta lista de 10, no, la segunda mujer en esta lista de 10 aspirantes a la presidencia de la República. Y ayer Maribel Gordón no solamente compartía con sus seguidores lo que ha denominado su plan para la vida digna y combatir puntos específicos que tienen que ver con la eliminación en el país de las desigualdades sociales. Anuncia también a su compañero de fórmula, el politólogo Richard Morales. Hoy con nosotros Maribel Gordón, candidata a la presidencia. Bienvenida profesora Maribel a nuestro informativo al que ha acudido como siempre y le agradezco las veces que como economista la hemos invitado para compartir su opinión. Hoy como aspirante a la presidencia, ¿en cuántas fórmulas ha participado usted profesora? Bienvenida y gracias, felicidades. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, hemos tenido un proceso político electoral en dos ocasiones a la vicepresidencia de la República y por primera vez a la presidencia de la República en función de los requerimientos, las necesidades y el momento histórico que está viviendo nuestro país, que demandan una participación que rompa con esta trayectoria de corrupción, de antidemocracia, de violencia frente a los derechos humanos y de violencia sobre todo en las condiciones necesarias para satisfacer la vida digna de miles y miles de panameños y panameñas. Son problemas muy complejos, muy arraigados y que han transcurrido años a pesar de distintos planes que se han presentado. No hemos logrado cerrar esa brecha. ¿Puntos importantes que acompañan o usted nos los puede presentar como claves para desarrollar ese plan de gobierno que usted a partir del momento empieza a compartir con los panameños? Bueno, a partir de que establecemos como eje rector la vida, la vida digna, colocamos como elemento central del quehacer social a los seres humanos en armonía con la naturaleza. El primer punto que yo diría fundamental es de la necesidad de establecer alimentación sana, nutricional para todos y todas que requiere, demanda, exige activar, rescatar nuestros sectores productivos. La producción de alimento, una relación coordinada entre consumidor y productor a fin de favorecer los precios, tanto para el consumidor como para el productor. Un segundo elemento fundamental, la necesidad de generar empleo digno con salario justo. Esto lo estamos planteando a dos niveles. El primer nivel, activamos el sector productivo, generar empleos de calidad y estabilidad en las áreas rurales de nuestro país. Pero también estamos hablando de una generación de empleo a partir de lo que son nuestras potencialidades de innovación, de desarrollo, de tecnología, focalizada en varias latitudes de nuestro país. Tenemos que romper con la concentración de la generación de riqueza en pocas manos, pocas regiones y pocas actividades. Estamos planteando establecer lo que se ha desmantelado, los derechos. El derecho al acceso a agua potable, a la salud, a la vivienda, a la educación, a la seguridad social como elementos fundamentales de nuestro plan de gobierno. Hablamos de democracia, democracia participativa en la toma de decisiones para todos y todos. Estamos señalando un criterio fundamental y es trasladarnos de esta visión cortoplacista, limitada de crecimiento económico a desarrollo económico que significa crecimiento y bienestar humano. Son parte de los elementos y un elemento que no puedo dejar de lado es el tema ambiental. Aquí se habla de cambio climático, sin embargo, insisten en imponer actividades que lesionan el ambiente, que lesionan la naturaleza. El caso del proyecto minero que es totalmente lesivo a la salud y el desarrollo nacional. Ha esbozado usted en esta primera etapa de nuestra entrevista los puntos a desarrollar en ese plan de gobierno que empieza a compartir. Sin embargo, hay una realidad, profesora, y usted como economista debe saberlo, cuando en innumerables ocasiones hemos hablado del crecimiento y el potencial de crecimiento económico que tiene país comparado con el resto de la región. Creo que, sin embargo, eso no se traduce en equidad y ni se traduce en la efectividad que deben tener nuestras instituciones para que nosotros podamos ver el desarrollo del país. ¿Qué cosas puntuales hay que cambiar en esta actual estructura para poder hacer efectivo un plan como el que ustedes nos están presentando? Bueno, precisamente por eso estoy hablando de desarrollo económico, estoy hablando de bienestar humano, estoy hablando que la disposición de nuestros recursos que se ejecutan a partir de la elaboración y puesta en práctica del presupuesto nacional tiene que tener otro ordenamiento. Un ordenamiento dirigido a cumplir las prioridades nacionales y las prioridades sociales. Estamos hablando de cambiar la forma de la gestión pública tan cuestionada producto de las ineficacias, producto de la no atención oportuna, producto de la burocratización que se ha vivido, pero también producto de una estructura que se ha ido generando y profundizando, que mantiene a Panamá como un país donde el 20% del gasto social se va en corrupción. Entonces tenemos que adecentar como parte del quehacer público. Estamos hablando de instituciones también. Hablemos de la eficiencia de esas instituciones a donde van destinados buena parte de esos dineros. Pero también, profesora, yo creo que ahí si usted nos puede incluso hasta orientar más de la cantidad de instituciones que existen en el país y en nuestra estructura gubernamental que mucha gente, la gente no sabe ni que existen y mucho menos para qué sirven. Sí, creo que en el desarrollo de lo que ha sido una estructura gubernamental dirigida a favorecer a quienes están ostentando en un momento dado la administración del quehacer público, se ha creado una institucionalidad que crece sin ningún tipo de planificación, de coordinación, de disposición de recursos, y lo que termina siendo una estructura burocrática donde se incorporan algunos con altos emolumentos que tienen un alto costo social para los panameños y las panameñas. Yo creo en la necesidad de estructurar una institucionalidad que sea funcional al desarrollo nacional y social. Yo no solo hablo de eficiencia, sino que pongo el énfasis en la necesidad de la eficacia. La eficacia es alcance de objetivos. No puede haber una institucionalidad que no responda a las prioridades nacionales y sociales. Pero para que eso se haga efectivo, tendría que desaparecer un elemento que bien usted señalaba en su discurso, que es la eliminación de la partidocracia. Y hablemos del daño que le ha ocasionado al país y a nuestra institucionalidad la forma en que se han manejado los gobiernos en los últimos años, donde hay feudos, donde hay figuras enquistadas, donde hay denuncias de corrupción, donde hay un letargo en el sistema de justicia que ha demorado tanto tiempo en la aplicación de la justicia ante hechos altamente cuestionables y de corrupción. Por eso, nosotros partimos de la necesidad de un proceso de planificación que lleve, entre otras cosas, a descentar, que lleve como criterio fundamental eliminar una serie de privilegios, canonquías, que se le entrega a determinados partidos, a determinados socios, a determinadas personas en función de pagar el financiamiento que han recibido en las campañas electorales. Aquí hay feudos, aquí hay republiquitas, aquí hay una gestión administrativa donde hay un recurso humano pagado por encima de sus capacidades y del trabajo que están realizando. Y lo vemos muchas veces en los directores, en los ministros, en los viceministros, que no tienen razón de ser en una estructura que no ejerce una función adecuada, pertinente y dirigida a avanzar hacia el desarrollo nacional y social. Esta es su tercera oportunidad y en esta ocasión la oportunidad de llegar a dirigir este país. A lo largo de estos años, con las circunstancias actuales, con el golpe que ha dejado la pandemia en nuestra sociedad, con el desgaste de los partidos políticos, con el grado de excepción que tienen miles de panameños en los partidos tradicionales y el recorrido que usted ha hecho. ¿Usted cree que el panameño está en este momento consciente y convencido de la necesidad de dar oportunidades a nuevas figuras como la que usted presenta? Más de 170 mil firmas de apoyo, yo creo que representan esa necesidad urgente que tiene la población panameña por cambiar el rumbo de la política económica, de las formas de hacer política que se han ejercido en este país durante muchos años, durante varias décadas. Llegó el momento, como bien ha señalado la población, de construir el Panamá de la justicia y la equidad. Y por eso el respaldo que hemos recibido, un respaldo que para nosotros es significativo, que va en incremento y que ha recibido con buena vista el proceso de nuestra propuesta, el plan para la vida digna. Apoyo que viene de la clase obrera, de la clase campesina, de la clase profesional que bien manifiesta usted con la escogencia de Richard Morales como vicepresidente, candidato a la vicepresidencia de la República. Dicho esto, profesora Gordón, ¿qué responde a quienes todavía ven esas sombras de izquierda y de derecha, de que viene un movimiento de izquierda, que Panamá debe estar atento ante la aparición de figuras como la de usted? ¿Qué responde usted a esos señalamientos? La figura de Maribel Gordón es una figura de lucha, una figura que representa a diversos sectores del movimiento social panameño. Me acompaña Richard Morales, también una figura joven, profesional, que también ha caminado en el quehacer social, que estamos planteando que en este país todos los determinantes que hacen la vida saludable, acceso al agua potable, alimentación sana, salud, educación, vivienda, recreación, el derecho a la felicidad que tenemos, al disfrute, al goce, un estado de derecho, una democracia participativa. El temor no es de las mayorías, es de quienes han llevado al país al estado de crisis en el cual se encuentra nuestra nación, lamentablemente. Tenemos en esa lista de aspirantes a la presidencia figuras que hoy día tienen que enfrentar la justicia. Y aunque parezca muy contradictorio, hay gente que logra decir que no les interesa. Y lo traducen como la forma de expresar su disgusto por lo que ha pasado con las oportunidades que han tenido otros que han gobernado este país. ¿Cómo ve usted esa posibilidad de que en este país se permita todavía que personas señaladas de corrupción, señalados por países en lista, con procesos de muy alto perfil que están coincididos con estos tiempos, pongan a la posibilidad de llegar a dirigir el país? Bueno, yo creo que es parte de la crisis institucional que vivimos, una crisis profunda, donde no solamente está el órgano legislativo, está el ejecutivo, está el judicial, y hay una clara crítica a la forma que han estado actuando las instancias electorales. Es el reflejo de que se está juzgando de una manera a veces más mediática que de justicia real. Y creo que todos han sido gobiernos de una u otra manera, y todos han estado involucrados en casos de corrupción. Por eso, la alternativa que levantamos desde nuestro planteamiento es el de la dignidad. Y hemos dicho frente a chequera, clientelismo, corrupción, dignidad. Y eso lo ha avalado el pueblo panameño. ¿Cómo va a ser la campaña de Maribel Gordón y Richard Morales, sobre todo cuando en este momento se empieza a hablar? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuál va a ser los fondos que necesitan para movilizarse? ¿Quiénes las van a acompañar tomando en cuenta que no la respalda un partido político, sino una propuesta independiente? Somos una propuesta que proviene de organizaciones gremiales, de organizaciones sociales, de productores, micros y pequeños productores que han estado respaldándonos, que proviene del conjunto de mujeres organizadas, de juventud organizada, de afrodescendientes, de originarios. Es una propuesta que está ganando efectivamente una simpatía, pero sobre todo es una propuesta que ha demostrado que frente a la chequera y al clientelismo, dignidad. Y aquí estamos. Quiero agradecerle, profesora Maribel, por estos minutos que nos ha regalado. Sabemos que han sido largas jornadas de recorridos a nivel nacional de ustedes para poder completar esas firmas. Que miren que no le hemos dedicado tiempo ya a hablar de cómo... A la forma en que se recogieron. Tengo una vista en el interior del país donde hay una chica trepada en un árbol literalmente para alcanzar la señal y mientras se agarraba en una mano inscribía en la otra. Agradezco este pequeñísimo para darle un saludo cordial a mis activistas. Un trabajo honesto, digno, sacrificado, bajo sol y bajo lluvia, de 8 de la mañana a 11 de la noche, a nivel nacional. Y los resultados son los resultados del compromiso y la mística del trabajo hacia la población panameña. Y estaremos pendientes también, profesora, de conocer cuáles son esos otros aspirantes que la acompañan en este movimiento para llegar a otros puestos de elección popular. Así es. Muchas gracias. Tenemos una oferta importante. Suerte y bienvenida siempre. Gracias por la invitación. Siete de la mañana, dos minutos.